Vamos a grabar, ¿ok? Sepan que ya estamos grabando en este momento. Muy bien. Entonces, vamos a ir aquí. Bueno, entonces, como ustedes, vuelvo de inicio, como ustedes ya habían hecho el taller de estiquiometría, ya entendimos de ese taller, de esa guía, de ese informe de estiquiometría, entendimos que las reacciones son los procesos o las transformaciones son lo que ayuda a que una sustancia cambie su estructura y sus propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una sustancia cambia es porque ha ocurrido un cambio químico y, por lo tanto, ella deja de existir para convertirse en otras sustancias. Lo único que no cambia, que no debe cambiar, es la masa, es la conservación de la materia. Entonces, es claro, y fue claro, y yo creo que quedó claro, en ese laboratorio que ustedes hicieron, que las sustancias o las moléculas están conformadas por elementos, es decir, por átomos. Si en algún momento no me entienden y quieren que yo vuelva y repita lo que estoy diciendo, me dicen, chicos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quedó claro que cuando yo tengo una molécula, esa molécula está conformada por dos o más átomos, pueden ser del mismo elemento o pueden ser de diferentes elementos. Entonces, en esta clase, lo primero que vamos a aprender hoy es que cuando yo tengo un compuesto, yo puedo medir la composición porcentual de los elementos que componen ese compuesto. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que hoy lo primero que vamos a hacer, y aquí en tal lo va a escribir, vamos a aprender a calcular la composición porcentual de un elemento en una sustancia o en una molécula, en un compuesto. ¿Ok? Bueno, yo acá transformé un poquito, pero ustedes me dicen si lo moví para bien o para mal. Entonces, vamos a llamarle a esto composición... Composición porcentual... Porcentual de los compuestos. ¿Ok? De los compuestos. O de las sustancias. O de las moléculas, como ustedes le quieran decir. ¿Ok? Muy bien. ¿Ven bien el título o quieren que les quite más luz o brilla mucho? Se ve bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa, chicos, composición porcentual de los compuestos? Ustedes aprendieron que cuando nosotros tenemos una molécula, es decir, una sustancia formada por más de un elemento, ellas, nosotros las representamos a partir de la fórmula química. Y la fórmula química es aquella fórmula que me da información, no solamente del tipo de compuestos, del tipo de elementos que la componen, sino de la cantidad que hay de cada elemento de ellos. ¿Ok? Entonces, la fórmula de un compuesto, en conclusión, nos indica el número de átomos de cada elemento presente en una unidad. En una unidad de ese compuesto, es decir, por molécula. Ahora, nosotros la composición porcentual la vamos a definir en términos másicos. Es decir, que esta composición porcentual la vamos a definir en términos de la masa. ¿Ok? De la masa. Es decir, en términos másicos. Entonces, cuando nosotros queremos representar la composición porcentual en masa de cada elemento en un compuesto, se obtiene de una manera muy fácil. Y es de la siguiente forma. Yo quiero que ustedes recuerden que cuando nosotros tenemos una molécula, díganme una molécula, la que ustedes quieran, la que más se acuerden, la que más amigable sea para uno de ustedes. Uno solito. Una molécula, chicos. Una solita. Una molécula. Por favor, la de agua. Muy bien. Entonces, vamos a tener la molécula del agua. ¿Cierto? Según lo que habíamos visto en las clases anteriores, venga, yo voy a quitar un poquito la sombra de mi cuerpo, ¿sí? Bien. Lo que habíamos visto en las clases anteriores, habíamos dicho que la molécula del agua está conformada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Sí lo recuerdan? Muy bien. Entonces, resulta que cuando yo quiero, yo quiero calcular, o yo quiero, o yo quiero determinar la composición porcentual de hidrógeno en el agua, o la composición porcentual de oxígeno en el agua, yo lo puedo hacer con la siguiente fórmula. Ojo con lo que les voy a poner acá. La fórmula se llama composición, y cópienla porque ahorita la tenemos que borrar. Composición porcentual es igual, ¿ok? Es igual a n, a n, ¿cierto? A n por, ojo, y les voy a decir la masa molar del elemento, o la masa atómica, o lo que ustedes conocen como peso atómico, como ustedes le quieran llamar, ¿ok? Entonces, la masa molar del elemento, la masa, espérenme un momento porque aquí cometí un error, la masa molar del elemento sobre la masa molar del compuesto, que si ustedes lo recuerdan, a esta masa molar del elemento le llamamos peso atómico, y a esta masa molar del compuesto le llamamos peso molecular. ¿Estamos de acuerdo? Yo les hago una pregunta, de lo que yo les he puesto ahí, ¿qué no conocen ustedes? Aquí en la fórmula, ¿qué no conocen ustedes? ¿El peso atómico de los elementos, ustedes lo conocen? ¿Hola? ¿El peso atómico lo conocen? Sí, yo creo que sí. ¿Y saben de dónde lo saco? ¿Cierto que sí? Sí, profesor, en la tabla periódica. Muy bien, perfecto. Entonces, eso quiere decir que con esos mismos pesos atómicos, si tienen un compuesto, ustedes calculan el peso molecular del compuesto, ¿qué es este que está abajo? Que nosotros le llamábamos PM, que yo les decía, ojo, eso no es policía militar, eso es peso molecular. ¿Sí lo recuerdan? Muy bien. Y para que sea porcentual, le hace falta un porciento. ¿Estamos de acuerdo? Un porciento. Porque es porcentual. ¿Ok? Entonces, en este momento en el tablero ya tenemos la fórmula con la que nosotros calculamos la composición porcentual de un elemento en una fórmula química o en una fórmula molecular. Entonces, con esta ecuación que tenemos aquí, vamos a calcular la composición porcentual del hidrógeno en el agua y la composición porcentual del oxígeno en el agua. ¿Hasta este momento estamos bien? ¿Sí o no? ¿Lo entendemos? Profe, hola. Claro, dime. Ya acabé de ingresar. Qué pena, es que estaba haciendo algo y me pasó. ¿Me podría explicarte, por favor? Sí, Profe. ¿Desde dónde explico, Daniela? Esta parte, para entender. Muy bien. Entonces, voy a hacer un recordero y rapidito, ¿ok? Bueno, entonces, yo les había dicho a tus compañeros que gracias a que ustedes ya vieron la estequiometría y ya saben que nosotros podemos representar las reacciones que ocurren en la naturaleza por medio de una ecuación química y que esas ecuaciones químicas se alimentan con las fórmulas químicas o moleculares de las sustancias que participan en esa reacción y que generalmente cuando una sustancia reacciona químicamente ella cambia sus propiedades, cambia su estructura y se convierte en otras sustancias y que lo único que no cambia, como lo podemos recordar, es la masa por la misma ley de la conservación de la materia o de la masa. Eso lo hicieron ustedes en los laboratorios. Entonces, en esta clase, en esta clase vamos a partir de esos conocimientos que ustedes formaron en ese laboratorio, en ese informe, en ese trabajo que ustedes hicieron y vamos a aprender a calcular la composición porcentual de los compuestos, es decir, de cada elemento, de cada átomo en un compuesto o en una fórmula molecular. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama composición porcentual de los compuestos en términos másicos, es decir, en términos de la masa. Yo les dije a tus compañeros, compañeros, escojan una molécula que ustedes, para ustedes sea familiar, que sea común para ustedes, ¿ok? Entonces, tu compañera Yesenia muy amablemente nos dijo el agua, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar la clásica, bueno, esta parte con el agua y si es posible con el resto, pues el agua es una sustancia modelo, como yo les había dicho, es una sustancia que en la naturaleza nos ofrece muchas cosas, entre eso es la vida, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con el agua. Entonces, yo les decía a tus compañeros, en la molécula del agua tenemos dos hidrógenos, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Eso lo aprendieron ustedes y lo volvieron a aprender y lo volvieron a reafirmar con la práctica de estiquiometría. Entonces, para calcular la composición porcentual del hidrógeno en el agua o del oxígeno en la molécula del agua, tenemos esta ecuación. Y yo les dije a tus compañeros, para poder explicar este tema yo necesito que tengan tabla periódica, calculadora y dónde anotar para que me ayuden a hacer cálculos, para que nos rinda, para que ustedes aprendan. Porque si yo les explico, pues ustedes van a decir, uy, qué chévere, sí, bonito, le entendí. Pero cuando ya lo vayan a hacer, no lo van a entender. ¿Estamos de acuerdo? Pues muy bien. Entonces, como tus compañeros me dieron el agua, entonces vamos a calcular con esta ecuación que se llama composición porcentual es igual a N que es el número de moles del elemento que yo le estoy calculando la composición porcentual. La masa molar del elemento que ustedes conocen como peso atómico y que está dado en la tabla periódica para cada elemento y la masa molecular que es esta de abajo que ustedes la conocen como peso molecular o masa molecular y yo se las enseñé como PM y les decía pilas, esta no es la policía militar, este es el peso molecular. ¿Ok? Quiero que lo recuerden bien y para que sea como es una composición porcentual porque es en porcentaje entonces le ponemos el porciento. ¿Cierto? Que eso sí ya se lo saben ustedes de memoria hace mucho tiempo. Entonces yo quiero que la copien, copien esa formulita en una hojita donde vayan a hacer los ejercicios y cuando la tengan lista me digan profe, listo para yo poder borrar todo esto y empezar a hacer el ejercicio. Vamos en este momento a calcular la composición porcentual del hidrógeno en el agua y del oxígeno en el agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, simplemente copien la ecuación y me dicen profe, listo para yo poder desocupar este tablerito y poder seguir con la clase. ¿Ok? Copienla. Profe, ya. Listo, perfecto. Entonces, ¿todo ya? ¿Todo ya? Bueno, listo. Sí, profe, ya. De todas maneras va a quedar en el video. Recuerden que esto está siendo grabado. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, yo voy a borrar y vamos a calcular la composición porcentual del hidrógeno, del hidrógeno, de la composición que hay de hidrógeno en el agua, en la molécula del agua y la composición que hay del oxígeno en el agua. Entonces, lo primero que necesitamos según la ecuación que ustedes copiaron es los pesos atómicos y con los pesos atómicos el peso molecular del agua. Entonces, empezamos. Peso atómico, peso atómico, atómico, del hidrógeno. El del hidrógeno según la tabla periódica, bueno, según mi memoria y según la tabla periódica de ustedes que puede variar en cifras decimales, yo siempre lo manejo como 1,0067 y esto es gramos de hidrógeno por, ojo, por mol de hidrógeno. ¿Ok? Siempre. Ahora, necesitamos el peso atómico, peso atómico del oxígeno, del oxígeno. Entonces, según lo que yo tengo en mi mente y según algunas tablas periódicas de ustedes, manejamos 15,9994 gramos de oxígeno por cada mol de oxígeno. Chicos, por favor, corroboran y sustan las periódicas para que me vayan entendiendo de dónde sale la información. ¿Ok? Y... Ah, profe, sí, pero es diferente. Pero, bueno, pero es diferente en el sentido de que cambian unas cifras decimales. ¿Ok? Vamos a hacer esto, vamos a cambiar esto. Listo, 79. Yo creo que así nos quedamos más tranquilos todos. ¿Ok? Sí, ¿cierto? Muy bien. Y vamos con ellos, con ellos dos, a calcular el peso molecular, no peso atómico porque ya no es un elemento, no es un átomo, sino una molécula. Entonces, se llama peso molecular. Entonces, peso molecular, molecular, ¿listo? Del agua. Entonces, yo les decía a ustedes, siempre que vamos a calcular el peso molecular del agua, yo prefiero colocar toda la, toda la, la fórmula química y a partir de ella empezar. Entonces, colocamos 1,0079, como está dos veces, ¿cierto? Su índice, por dos y luego más el 15.99994, ¿cierto? ¿Y eso cuánto nos da? A ver, ¿cuánto les da a ustedes, chicos? La 18 algo. A mí, a mí, Natalia Gómez, no sé a ustedes cómo les dé, porque las fibras decimales cambian, este peso molecular del agua en este momento me da 18,0152. Y ojo, ojo con lo que les voy a decir, las unidades, las unidades. Acá son gramos del átomo por mol del átomo o por mol del elemento. Aquí son gramos de agua, son iguales, simplemente que es molecular, por mol de agua, ¿cierto? por mol de agua. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo, hasta ahí no hemos visto nada nuevo por hoy, solamente la fórmula, ¿ok? Solamente la fórmula. Entonces, yo quiero, yo quiero que ustedes lo copien, quiero que en este momento lo copien, para poder borrar y poder con estos datos calcular la composición porcentual, ¿ok? o sea, estos son los datos que nosotros necesitamos. Y vamos ahora sí a calcular la composición porcentual. Hacemos la composición porcentual del agua y luego hacemos otro ejercicio, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces, ¿ya lo tenemos o no? Profes, por un momentito. Tranquila, yo espero, ¿ok? Yo espero. Vamos a ver si llegó otro compañerito, Kendo, Marisabel, María Fernanda, Kelly, no estamos todos los que estamos, muy bien. Entonces, copienlo, copienlo, tranquilas, porque a mí lo que me interesa es que les quede claro los conceptos, ¿ok? Profes. Dime. ¿Le podría hacer una pregunta? Claro, con gusto. Para la otra semana también hay informe. Eh, no, como hoy no tenemos, hoy es taller, hoy hacemos taller, hoy aprendemos y la otra semana no se entrega informe. Ah, bueno. Para la otra semana, el fin de semana, yo les mando la guía y esa semana sí va a haber informe, o sea, esa semana sí es de laboratorio. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Eso, miren que ustedes en la tablita de control de fechas y todo eso, en esta fecha tienen eso oscurito, o sea, que de esta clase no sale nota, ¿ok? Pero esta clase me sirve para hacer otras evaluaciones, ¿ok? Bueno, profe, muchas gracias. Sí lo entendiste, ¿cierto que sí? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Solo que, pues, como no haya revisado, yo además que pronto. No, no, tranquila. En esta clase solamente te tienes que disponer a aprender, a aprender. ¿Listo? Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, no a ti. Entonces, ya puedo borrar, ¿cierto que sí? Ah, espere. Ah, bueno, no te preocupes que no he borrado nada así, diferente. ¿Listo? Nada más que lo vaya a borrar, profe. No, no te preocupes, voy a copiar aquí unos daticos y ya, sí, que voy a necesitar para el ejercicio. ¿Ok? Profe, otra vez. Lo que usted nos acabó de dar, donde aparece composición, el porciento, igual a, ¿esa N es normalidad por moralidad de elemento? No, recuerda que, recuerda que la N, minúscula, es moles y que la normalidad es N mayúscula. Ah, verdad. ¿Y esa M? Entonces, la N de la fórmula es moles del elemento. Entonces, abajo sería mi moralidad o pues... No, Daniela, mira, recuerda lo que te dije, es moles por la masa molecular del elemento sobre la masa molecular del compuesto. Que yo les decía que abajo también lo podían colocar mejor como PM, como peso molecular. ¿Sí lo recuerdas? No, no, no. Y otra cosa es que mira que esa M que yo copié no es mayúscula, entonces tampoco es molaridad, ¿ok? Si no significa masa, masa. Entonces, sería moles por masa molecular sobre masa... Moles del elemento por la masa atómica del elemento o lo que ustedes conocen como peso atómico y se saca de la tabla sobre la masa molecular de la fórmula química o de la sustancia que ustedes la conocen como peso molecular. ¿Ok? Ah, ya, profesor. Gracias. Listo. Bueno, chicos, ¿ahora sí puedo ahorrar? Sí. ¿Cierto que sí? Bueno, entonces yo voy a colocar aquí peso molecular o PM, ¿cierto? del agua. Y dijimos que era 18,015 y como este es 2 gramos de agua sobre mol de agua. ¿Listo? Mol de agua. ¿Ok? Entonces, miren que voy a copiar la fórmula otra vez. Voy a copiar la fórmula que les dije que copiara. Entonces dice composición porcentual. Entonces, la primera que vamos a hacer, ¿qué quieren hacer primero? ¿La del oxígeno o la del hidrógeno? ¿Cuál quieren hacer primero, chicos? O sea, cualquiera. Díganme ustedes. Bueno, voy a escoger yo. La del hidrógeno. ¿Listo? Entonces, composición porcentual del hidrógeno en el agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo? Ah, listo. Esto lo puedo escribir simplemente como porcentaje de hidrógeno. ¿Ok? Porcentaje de hidrógeno. Y vamos entonces a copiar. Ojo, miren la molécula del agua. La molécula del agua es H2O. ¿Cuántas moléculas de agua hay ahí en esa fórmula? ¿Cuántas moléculas? Dos. Muy bien. Dos átomos. Muy bien. Entonces, dos. S-C-N. S-C-N. ¿Lo entendieron? S-C-N. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, Johnny. Ahora, ¿cuánto es el peso atómico, ojo, del hidrógeno? Porque estamos calculando la composición porcentual. Uno. Muy bien. ¿Uno qué? Ahorita también. Uno. 0,079, ¿cierto? Ajá. Y esto es gramos por mol, ¿ok? Gramos mol. Sobre, sobre, eso quiere decir que es este peso atómico que sale de la tabla periódica, ¿ok? Sobre el peso molecular del agua, que lo habíamos calculado ya y que era 18, 0,152, ¿cierto? Y esto es gramos mol, ¿ok? Gramos mol y gramos mol se cancelan y me falta, ¿qué? Por 100. ¿Cuánto les da, chicos? ¿Cuánto les da? Calculadora. ¿Cuánto les da? Yo veo a mí me dio 11,1894. Así me da. No, así me da exactamente a mí. 11,1894. Lo mismo que te dio a ti, ¿ok? Y esto es por ciento. ¿Listo? Por ciento. Pregunta es, profe, unidades. No, es relativo. Es una cantidad relativa al peso molecular. Como las unidades se cancelan, queda solamente en porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? Ya calculamos la composición porcentual del hidrógeno en la molécula del agua. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora, yo quiero que lo copien y vamos a calcular la composición porcentual del oxígeno, que es el que nos falta. ¿Ok? Que es el que nos falta. ¿Les ha parecido muy difícil? No, los conceptos ustedes ya los tienen. Lo único que ustedes tendrían que copiar es la fórmula, donde dice N número de átomos por la masa, el peso atómico del elemento sobre el peso molecular de la sustancia. ¿Listo? Pero yo creo que eso incluso lo vimos en el colegio, pues al menos yo lo vi. Claro, no es que yo creo que la mayoría lo vimos. ¿Cierto que sí? La mayoría lo vimos. Muy bien, compañeritos, ¿listo? ¿Puedo ahorrar? ¿Ustedes me dirán? Un minuto, por favor. Dale, más, dos minuticos. Dale, ¿listo? Gracias. Gracias. Bueno, me cuentan, por favor. Ok, ya. Listo, muy bien. Entonces, ahora vamos a calcular la composición porcentual de oxígeno, ¿ok? Entonces, vamos a borrar estas flechitas, ¿cierto? Y vamos a calcular la composición porcentual de oxígeno, ¿ok? Entonces, la composición porcentual de oxígeno, entonces, ahora sí vamos a escribir directamente O, ya ustedes saben qué significa. Y entonces me dicen, Johnny, colabórame, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene la molécula de agua? Uno, profe. Muy bien, entonces, uno por el peso atómico del oxígeno. Dieciséis. Yo colocaría mejor 15,9994. ¿Listo? Gramos, ponerlo exactamente, profe, con todas las decimales. ¿Qué dices? ¿Le dices otra vez? O sea, no usar el redondeo, sino ponerlo con las decimales de una vez. Sí, yo siempre prefiero con las decimales, porque cuando ustedes estén en la vida profesional, se van a dar cuenta que esos decimales, si ustedes realmente le aplican eso a una planta, le aplican eso a un microorganismo, le aplican eso a un arbolito, ellos lo sienten. Yo se los digo a ustedes porque yo trabajo con plantas, yo trabajo con alimentos, y trabajo con células del cuerpo, yo trabajo con células gástricas, con células de colon, y ellas sienten eso, ellas sienten esos decimales, ¿ok? Porque es por cantidad. Entonces, dieciséis, y la del agua, regálenmelo otra vez, entonces, dieciocho, coma, cero, uno, cincuenta y dos. ¿Listo? Chicos, ahora sí, como ya lo saben calcular, calculen el porcentaje, por ciento. Lo federaría ochenta y ocho coma, ochenta y uno cero cinco. Ochenta y ocho coma, uy, espere que me... ochenta y ocho coma, ahora sí, otra vez, ochenta y ocho coma. Ochenta y uno cero cinco por ciento. Muy bien, por ciento, excelente. Entonces, hemos aprendido cómo se calcula la composición porcentual de un elemento, en una molécula, en una fórmula molecular, en un compuesto. Pero tenemos algo más bonito, y es que, ojo con lo que le voy a decir, las composiciones porcentuales de cada elemento en la molécula me tienen que dar cien. Eso quiere decir que la composición porcentual de hidrógeno más la composición porcentual de oxígeno en el agua me tendrían que dar cien por ciento. Y es la forma en que yo verifico si lo he calculado bien. Entonces, yo les voy a pedir el favor a ustedes, cojan la composición porcentual de hidrógeno que les dio y súmenla con la composición porcentual de oxígeno a ver si les da cien. Ojo, a veces les da cien punto cero cero uno, o a veces les da noventa y nueve punto noventa y nueve 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 seis, ¿cierto? Eso es cien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea es que les dé. Cuéntenme si eso les da cien. ¿Ok? Cuéntenme si les da cien. Hay que coger el valor que te dio ahorita de la composición porcentual de hidrógeno y sumarla con la composición porcentual de oxígeno que la tienes acá, míralo. ¿Listo? Y ellas dos sumadas te tienen que dar cien porque las dos están conformando una molécula. El cien por ciento de la molécula. Profe, dio ciento seis como ochenta y dos cincuenta y cinco. ¿Cuánto? ¿Ciento seis? Sí. Pues a mí, a mí me dio eso. Profe, no, a mí me dio noventa y nueve punto noventa y nueve noventa y cinco. Ah, bueno, eso sí es normal. Johnny, cuéntame por qué te dio cierto. Profe, ya, ya, ya vi. Fue por el peso molecular. Eso me fue eso con el porcentaje del oxígeno. Perdón. Ah, no, hágale, dale, dale, súper bien. Caterine, súper bien. ¿Cuánto le dio Jesse? Jesse. Medio, medio noventa y nueve punto noventa y nueve 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 Ah, está súper bien. Si ven que a todos nos da distinto, no hay problema. Lo importante es que el valor sea por los alrededor de de cien. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos calcular. Les voy a proponer un ejercicio, ¿cierto? Les voy a proponer un ejercicio y lo hacemos. Pero más que lo haga yo, yo quiero que ustedes me vayan diciendo, profe, vamos a hacer esto, vamos a calcular esto y nos tienen que dar esto y para poderlo verificar tenemos que hacer esto. Es un ejercicio para que ustedes aprendan. Entonces, ya voy a borrar esto porque ya lo hicimos. ¿Lo entendieron? ¿Cierto que sí? ¿Lo entendieron? Sí, sí, profe. Muy bien, yo les voy a dar un ácido que nosotros tenemos en el cuerpo y que ustedes agroambientales utilizan mucho para las maticas porque las maticas también lo tienen en su metabolismo y ustedes lo utilizan como, ustedes lo utilizan como suplementos de abono, ustedes lo utilizan como acondicionadores plantares, ustedes lo utilizan como diferentes, como diferentes estas sustancias y yo lo llamo ácido fosfórico, ¿Ok? Entonces, el ácido fosfórico, el ácido fosfórico que es ácido, ya les voy a copiar el nombre y luego les escribo la fórmula, ustedes ya también la han visto porque yo lo utilizo mucho, es el H3PO4, ¿Listo? El H3PO4, yo le voy a quitar esta rayita acá porque si no pareciera un... Listo, muy bien, sí la han visto conmigo, ¿Cierto? El H3PO4. Entonces, yo les voy a pedir el favor, les voy a pedir el favor, ya yo no voy a calcular, yo ya no voy a ponerles el peso atómico de cada uno de ellos porque ustedes saben que lo tienen en la tabla periódica. Yo lo único que les voy a decir es que calculemos como primera medida y no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes, el peso molecular del ácido fosfórico. ¿Ok? Calculen cada uno de ustedes el peso molecular del ácido fosfórico porque saben que lo que vamos a hacer lo necesitamos. Entonces, calculen ustedes, eso da 97,99 algo para que lo hagan. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la composición porcentual de todos los elementos en el ácido fosfórico. Entonces, ¿qué composición porcentual hay de hidrógeno en el ácido fosfórico? ¿Qué composición porcentual hay de fósforo en el ácido fosfórico? ¿Y qué composición porcentual hay de oxígeno en el ácido fosfórico? Pero para ello necesitamos que primero calculen el peso molecular. Calculen el peso molecular, chicos. Y me lo regalan, por favor. ¿Qué composición porcentual en el ácido fosfórico? ¿Qué composición porcentual sería un molde ácido fosfórico? Así de sencillo. Perfecta esa respuesta. Listo, muy bien. Entonces, listo. ¿Qué quieren empezar a calcular el porcentaje de hidrógeno, el porcentaje de fósforo o el porcentaje de oxígeno? ¿Empezamos con el hidrógeno, que es el primerito? Sí, por favor. Muy bien. Entonces, porcentaje de hidrógeno. Listo. ¿Cuántos átomos o cuántos elementos de hidrógeno tiene la fórmula molecular? Tres, ¿cierto? Tres. Por el peso atómico del elemento, es decir, en este caso, del hidrógeno. Entonces, 1.0079 sobre el peso atómico, el peso atómico, no, el peso molecular del ácido fosfórico. 97,9951. Ya sabemos que el gramo sobre mol, el gramo sobre mol se cancela por 100. ¿Listo? ¿Cuánto les da? Mucho más rápido, ¿cierto? Mucho más rápido. ¿Cuánto les da, compañeritos? A mí me dio 3,0855%. 0,855%, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a hacer la siguiente. Composición porcentual de fósforo en el ácido fosfórico. Entonces, eso da. ¿Cuántas moléculas, cuántos átomos tenemos? Uno. Por el peso atómico del fósforo. Regálenmelo, chicos, que no me lo sé. 30,9737, creo, profe. Está bien, perfecto. Sobre el peso molecular del ácido fosfórico, que es 97,9951 por 100. ¿Cuánto les da? Es que con todo lo que ustedes ya traen, chicos, ustedes son poderosísimos y ya en este momento ustedes ya lo que aprenden ya es algo adicional a lo que traen. Profe, pero hablando, puedo sacarle un tema aparte. Claro, dime. Profe, yo no sé si usted le han hablado del taller que nos mandó que contaba como el 50% del primer parcial. Sí, yo lo he visto. Sí, profe, yo le habían dicho pues que nos dio muy duro hacer el taller para saber si el otro 50% del parcial va a ser también como un taller de eso. Porque, por ejemplo, por lo que yo sé, la mayoría nos dio demasiado difícil e incluso, aunque nos intentamos ayudar entre nosotros, muchos no pudieron terminarlo o hacerlo bien del todo. Yo me imaginé porque lo estoy viendo y no solamente sino porque me llenaron el correo. Tengo como mil correos todavía por leer. No te preocupes que yo me lo imaginé. Ah, listo, profe. Sí, porque nos dio muy duro aunque intentamos ayudar entre nosotros. Incluso yo le ayudé a un profesor de química para que me colaborara a ver si me podía explicar unas cositas y nada, nos dio realmente muy duro la mayoría. Porque, o sea, una de cosas una cosa es en clase porque se explica muy bien, ¿cierto? Y uno la tiene para hacer preguntas y todo eso. Pero ya entre nosotros nos da muy duro, por ejemplo, lo que es analizar y saber de dónde sacar todo, a pesar de que conocemos las fórmulas y la forma de sacar cada dato. Sí, eso sabes, que en cierta forma yo hablaba, hola Jairo, te veo que llegaste. Yo hablaba con, pues yo logré interactuar un poco con Jairo y Jairo me decía, profe, no entiendo por qué, Jairo también me lo decía, profe, no entiendo por qué si nosotros teníamos todas las herramientas, porque en cierta forma no sé, como que no lo captamos. Porque déjenme decirle que ustedes, pues yo pensé que iba a ser un taller que les iba, digamos, en cierta manera, ayudar mucho, porque pensé que lo tenían más o menos claro, pero en el fondo, no, aunque saben una cosa, en realidad no les ha ido tan mal, pero en realidad pensé que les iba a ir mejor, en realidad pensé que podía irles mejor. Pero, ¿sabes qué pasó? Yo pienso que le he hecho mucho la culpa a ese descansito que hubo en el tiempo en el que el DDA no se había definido hacer las clases virtuales. Es decir, Sí, profe, eso realmente tuvo la culpa. Pues a ver, más que la culpa, yo pienso que yo me le achaco más a eso. Sin embargo, lo que yo le dije a tus compañeros desde el principio, yo necesito que ustedes entiendan que si ustedes tienen buenas basecitas, es como tener los ladrillos de un edificio. Vamos colocando un ladrillito, otro ladrillito, y si esos ladrillos están bien puesticos, es decir, si ustedes tienen claro, miren chicos, voy a apartarme un poquito del ejercicio y es así. Si yo sé, por ejemplo, la definición de peso atómico, que es lo más básico, de lo más básico de la química, créanme que ustedes dirán, pero tan fácil que es el peso atómico, pero créanme que hay gente que no entiende qué es lo que es el peso atómico o el peso de un elemento, ¿cierto? El peso atómico de un elemento. Y tampoco, y aunque ustedes lo digan, es que la profe me está explicando algo que yo ya sé, créanme que hay estudiantes que están en el mismo nivel de ustedes, en el otro grupo, y todavía me preguntan, profe, ¿qué es lo que es el peso atómico? Y yo digo, increíble, pues lo que se supone lo estoy explicando todo el semestre, ¿cierto? Pero todavía hay gente que me lo pregunta. Entonces, si a ustedes no les queda claro ese concepto tan básico, que es un ladrillito, dentro de ese edificio grande que ustedes están construyendo, se les cae el edificio. Entonces, yo pienso que hay varias cosas. Primero, que es valorar mucho las definiciones y los conceptos. Si yo, si yo estaba, si yo estoy seguro, estoy seguro de que yo tengo los conceptos claros, yo facilito sin necesidad de clavarme tanto a estudiar, puedo entender y puedo resolver y a veces hasta sin estudiar tanto, puedo ser capaz de resolver ejercicios. Es decir, Profe, qué pena, es que si les soy sincera, yo creo que sí, la mayoría tenemos mucho problema frente a los conceptos para tenerlos claros, ¿me entiendes? Confundimos mucho, por ejemplo, o sea, si me remarcó algo en el quiz que yo hice que confundí lo que era el primer punto y el tercero. Sí, epa, y muchos cometimos ese error, incluso en el tercero sí. exacto, Profe, entonces, yo creo que también tenemos muchos conceptos equivocados y mezclados o no entendemos bien las cosas y sabes cómo nos atrevemos a preguntar. Profe, dime, Jairo, ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro, dime. qué pena, yo llegué tarde porque yo estaba confiado de que era las cinco la clase primero que todo. Sí, eso me explicaron tus compañeros, no te preocupes. Bueno, y lo otro, profe, es que, ¿sabes qué me pasó? Por ejemplo, en mi caso, que me dio hasta vergüenza mandarte ese examen mío. Profe, vea, yo me la pasé viendo videos día y noche, día y noche, y la información que uno encuentra en internet o explica, o explica de manera diferente y no alcanza como, por ejemplo, el nivel de exigencia a lo que usted nos puso porque, por ejemplo, en el cuarto punto de ese taller, profe, yo en internet reviste, me metí hasta una plataforma que es Kekan Academy a ver si de pronto me encontraba un ejercicio similar y nada, o sea, nada que ver y yo perdí y yo como que, ay no, yo qué voy a hacer, yo qué voy a hacer, yo no puedo molestarme a la profe, pero vea, yo quería proponerle algo, si no es mucha molestia para usted, o sea, en realidad sí va a ser molestia para usted, pero es que vea, yo estoy pensando que si podíamos sacar una clasecita un día y sentarnos como a hablar esto, como a dar la clase y grabarla, grabarla y montarla en su sala, en el, para nosotros estarla viendo cada ratito y estar repitiendo eso y eso y eso hasta que se nos interiorice, profe, porque es que ahí no, profe, la verdad, usted se vio mi taller y no, qué vergüenza. Bueno, colóquenle, hay otra cosa, Jairo, y es que, por ejemplo, Jairo estuvo varias veces esto, en contacto conmigo porque no alcancé a contestar correos porque me llenaron el correo y todavía no he sido capaz de contestar todos los correos que me escribieron. Todavía tengo como unos, sin decirle mentiras, como unos 50 correos y luego se corrió y me da un cansancio impresionante, chicos, creanme. Entonces, entonces, bueno, la cuestión es que, por ejemplo, en el primer punto del quiz les decía la equivalencia y en el tercero les decía la equivalencia o la carga, es lo mismo, simplemente que la equivalencia es sin el signo porque la carga ya es con el signo, es positiva o negativa, pero es la equivalencia. Y en uno me escribieron el peso molecular y yo decía, pero ¿por qué confunden el peso molecular con la equivalencia si la equivalencia es un numerito? Un numerito que me lo da, me lo da la tabla periódica en los grupos, me lo da la tabla periódica en los estados de oxidación, me lo da la tabla periódica como electrones de valencia porque el problema se llama equivalencia porque es equivalencia, lo que vale es la valencia, ¿cierto? Yo estaba muy confundido en eso ahí, o sea, que la equivalencia también, o sea, es lo mismo que la valencia, Claro, lo mismo, puede llamar equivalencia. Profe, o sea que, o sea que mi error fue que yo, es que usted me dijo, me dijo que cuál era mi error, pero yo no había entendido, el error era que yo puse el punto, lo que puse en el punto 3 tenía que ser en el 1 y en el 1 lo del 3. No, 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 era igual, simplemente que en el 3 le tenías que poner si era positivo o negativo, eso es todo. para estabilizarla, como quien dice, para dejarla estable. Para decir si era positivo o negativo, si es metal, es positivo, si es no metal, es negativo, y si es metal, es positivo y negativo. Ay no, profe, qué vergüenza, estamos mal con eso, profe, qué vamos a hacer para no pasar esto así como, como de, o sea, como para dejarlo así simplemente como el problema, porque yo la verdad, yo dije, no, esto es algo muy necesario, yo no puedo pasar a otra, a otro punto de química sin aprender esto. No te preocupes Jairo, no te preocupes, no te preocupes, que la idea es que, la idea es que en el otro, en el otro taller vamos a hacer algo similar para que ustedes afiancen el conocimiento, ¿ok? Me lo acabo de pedir una compañera tuya y creo que yo ya lo había pensado así, porque, ya lo había pensado así porque no tengo de otra, porque la idea mía es que ustedes cojan las competencias que yo necesito certificar, eso es lo que hacemos los docentes y somos responsables, ¿estamos de acuerdo? Profe, dime, I love you. Dime, María, pero entonces, ¿qué es una unidad de equivalencia? Pues yo todavía no entiendo eso, si es gramos sobre mol o es que... Mira, colócale cuidado, muy buena esa pregunta, hagamos lo siguiente, hagamos lo siguiente, terminemos este ejercicio que ya lo vamos a terminar y yo les hablo de la equivalencia del peso molecular y de las unidades y se van a dar cuenta que ustedes lo manejan todo, ¿ok? Pero primero terminemos el ejercicio, dime. Ay, profe, ese ejercicio que estamos viendo ¿es de qué? Es que, Jairo, empezamos un tema que se llama composición porcentual de los elementos en la fórmula molecular o en la sustancia. Ah, ok. es muy fácil, no te preocupes, es muy fácil porque simplemente es aplicar una ecuación y la ecuación... Ah, bueno, profe, hágale. Eso, y va a quedar el videíto para que lo veas, para que lo veas y cuando lo veas lo vas a entender muy bien porque tú ya aprendiste a encontrar los videos, ¿ok? ¿cierto que sí? Muy bien. Sí, señora. Bueno, muy bien, entonces, tenemos la composición porcentual del fósforo. Mira, Jairo, para que lo entiendas y lo vayas entendiendo de una vez. ¿Cuál es la composición porcentual del fósforo en el ácido fosfórico? Entonces, ¿cuántos átomos o cuántos fósforos hay en la fórmula? ¿Cuántos, Jairo? Hay uno, el fósforo es el AP, no. Eso, sí. Entonces, mira esta N, esta N es uno, tú lo dijiste, ¿cierto? Es uno. Y este es el peso atómico del fósforo. Ah, ya. Y sobre el peso molecular de la sustancia, es decir, del ácido fósforo, míralo. ¿Listo? Ah, eso es como si fuera esa fórmula que tenemos para el volumen, volumen o masa, volumen. Ah, ya, ya lo entendí, pero es un poquito diferente, pero sí, es en porcentaje. ¿Listo? Entonces, es uno por el peso atómico del fósforo sobre el peso molecular de la sustancia, que en este caso es el ácido fósforo por cien. ¿Cuánto le da, chicos? ¿Este cuánto le da? Profe, da 31, 70. Una solita, 31, coma, ¿qué? Dime, Daniela. Ah, yo iba a dejar que ella lo hiciera. 60, 70, eh, perdón, 31, coma, 60, 73, 60, 60, a ver, otra vez. no, profe, 73. 60, listo. Me equivoco. No, perdón, perdón, borre, el 63, borre. Listo, ya lo borré. A ver, 60, 60, 73. Ah, perfecto. Muy bien, ya tenemos la composición porcentual del fósforo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora Jairo y todos los demás, ayúdenme a calcular lo único que nos falta, que es la composición porcentual del oxígeno, el oxígeno, listo, entonces, ¿cuántos átomos, cuántos átomos o cuántos oxígenos hay en la fórmula? Profe, cuatro. Muy bien, cuatro, por, ¿cuánto es el peso atómico del oxígeno? 15.999 creo. 99, perfecto, cuatro, muy bien, sobre, sobre el peso molecular, que es, lo tenemos acá, 97, 97, ¿dividido? 99, sí, dividido, 51, y como es un porcentaje por, 100, ¿cuánto le da? Profe, dividido que, 97,9951. Sí, por 100, ¿listo? Por 100, porque es un porcentaje. Me dio 65.3053. 65.3053, ¿listo? Sí, señora. Muy bien, y, ojo Jairo y ojo todos, les dije yo, si está bien calculado, la suma de los porcentajes me tiene que dar 100, entonces, suma este, suma este, y suma este, y me dices cuánto te tiene que dar. Muy bien. Si no te da 100, te tiene que dar 99,99, o 100.0001, así. ¿listo? Profe, me dio 99.9981. Perfecto, ahí está, ¿listo? Profe, mira el chat. A ver, muestro, yo miro el chat. 99,998. Perfecto, Caterine, espectacular. Entonces, lo entendimos, ¿cierto? Muy fácil, muy fácil, ¿ok? Excelente. Bueno, entonces, ya terminamos la composición porcentual de los elementos en una sustancia o en una fórmula molecular. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo terminamos. Ojo, ojo chicos, que en el segundo taller hay ejercicio de esto. Ojo que en el segundo taller hay ejercicio de esto. ¿Ok? Muy bien. Lo voy a borrar. ¿Lo puedo borrar o lo quieren copiar? De todas maneras va a estar en el video. Listo, chicos. Y yo les vuelvo a dar el consejo, chicos, no se pongan a buscar en internet porque se confunden, se confunden, ¿ok? Se confunden y mucho. Yo creo que se los dije en la primera clase. Muy bien. Díganmelo ustedes, ¿cuándo puedo borrar? Jairo, baja la manito. Baja la manito, por favor. Profe, qué pena. No, no te preocupes. Lo que pasa es que siempre estoy pensando que me vas a preguntar algo. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, chicos, ¿cómo fue? ¿Lo puedo borrar? ¿Sí? Profe, pues sí. Yo creo que nadie dice nada. Sí, lo que pasa es que por no ser, digamos, no imponerme, esa no es la idea, ¿cierto? Muy bien. Entonces, bueno, chicos, entonces ya terminamos con posición porcentual y lo vuelvo y le repito. Ojo que en el segundo taller, es decir, en el primer taller del segundo parcial y en el segundo taller del segundo parcial, es decir, todo el segundo parcial va a estar con ejercicios de esto y configuración electrónica. Entonces, no se les olvide, porque esto, esto lo entienden ustedes si ya tienen clarísimo lo otro. Voy a hacer el apartado en esta clasecita a petición de ustedes y voy a hablarles de, otra vez, de lo mismo que hablamos casi que en la primera clase. Yo les dije a ustedes que nosotros tenemos, ojo, lo más básico es el elemento, ¿cierto? El elemento en la tabla periódica. Este elemento también se conoce como átomo, ¿cierto? Por eso se le llama peso atómico, ¿cierto? Peso atómico y lo sacamos de la tabla, uy, acá me equivoqué, me iba a comer la O. Peso atómico, ¿cierto? Y lo sacamos de la tabla periódica, ¿cierto? Peso atómico, y que los elementos unidos entre sí, por medio de enlaces, ojo, que los elementos unidos entre sí, por medio de enlaces, y esos enlaces, ustedes ya los conocen, son tres, ojo, entonces son por medio de enlaces, y esos enlaces son iónico, metálico, y covalente. Excelente. Te va a ir bien el segundo taller. Muy bien. Y covalente. Entonces, esos enlaces unidos, los átomos, iguales o diferentes, me dan moléculas. moléculas, ¿cierto? Y que por medio, ojo, y que por medio de los pesos atómicos de los elementos, yo puedo calcular el peso molecular. Ya no se llama atómico, porque ya no es un átomo, sino una molécula. Entonces, aquí se llama peso molecular. Y eso ya lo saben hacer ustedes, porque lo han hecho varias veces, ¿cierto? Y que las moléculas unidas a otras moléculas por medio de fuerzas de interacción, ya no enlaces, sino fuerzas de interacción, entonces, molécula, más otra molécula, molécula, me dan las sustancias, ¿cierto? Los compuestos, sustancias. Esto quiere decir, y esta fuerza se llama fuerza de interacción, ¿cierto? Y ustedes ya las conocen, que se llaman las fuerzas de Van der Waals, que está dipolo-dipolo, dipolo inducido, y doble dipolo inducido, ¿cierto? Fuerza de Van, de Van der Waals. ¿Listo? Muy bien. Entonces, entonces, ojo, ojo, el peso atómico, peso atómico, lo saco de la tabla periódica, y las unidades, peso atómico es un numerito, un numerito, peso atómico, es un numerito que me dice la masa del elemento, y las unidades es lo que lo acompaña, lo que me dice que no son panes, que no son piedras, sino que son gramos, ¿ok? Entonces, las unidades son las que acompañan ese numerito, y son gramos de ese elemento, del elemento, sobre mol. Muy bien, sobre mol, del elemento, ¿listo? Entonces, ese numerito, por ejemplo, para el hidrógeno, es 1,0079, en las tablas de ustedes, ¿ok? Este numerito, para el hidrógeno, para el oxígeno, es 15.9994, para el cloro, es 35453, porque es el peso atómico. ¿Cuáles son las unidades? Lo que acompaña el numerito, lo que me dice, lo que me dice, lo que me da información, de lo que es gramos del elemento, por cada mol del elemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron qué son las unidades? Ahora, Sí, profe. En el peso molecular, en el peso molecular, lo mismo, como es una fórmula, formada por elementos, o por átomos, entonces, es un numerito, que es la suma de ella, multiplicada por el número de átomos, de cada elemento, me da un numerito, y es gramos, de la molécula, por cada mol, de la molécula. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Profe, pero eso sería, las unidades de, las unidades de la pregunta. Este es de la peso molecular. Mira que esto ya es molécula, estos son átomos o elementos, y este es molécula. ¿Listo? Por ejemplo, si tú quieras, dime, dime, María Fernanda, dime. Lo que era, para ver si usted me podía volver a explicar. ¿Esto? Claro. Mira, el átomo o el elemento, sale de la tabla periódica, mira tu tabla periódica, entonces, el peso atómico, que es una de las propiedades, de la, de la propiedad, una de las propiedades periódicas, lo tiene cada elemento, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? El numerito, que caracteriza cada elemento, a cada átomo, y las unidades de sol. Gramos del átomo, o gramos del elemento, por cada mol del elemento. En este caso, para el hidrógeno, míralo, en total la periódica, en este caso, sería 1.0079. 1.0079, gramos de hidrógeno, por cada mol de hidrógeno. ¿Listo? ¿Ahí lo entendiste, María Fernanda? Sí, señora. Muy bien, ahora. Profe, le puedo. Dime, dime. Tengo una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, usted dijo, que cuando ya se unían, dos moléculas de algo, formaban, una sustancia, ¿cierto? Sí, exacto. El bronce, es una sustancia, ¿verdad? Sólida, pero es una sustancia. Sí. Entonces, y el bronce, está hecho de, es de QSN. De core, de core y de zinc. Ah, bueno. Y, esas son solo dos sustancias. Dos, dos átomos. Perdón, son solo dos átomos, de un elemento diferente. Entonces, podemos decir, que también, si se juntan dos átomos, ya formaron una sustancia, inmediatamente, sin necesidad, de llamarlo molécula. No, es que, la molécula del bronce, es QSN. La molécula del bronce, es QSN. Dos elementos metálicos. Bueno, profe. Sigue siendo la misma teoría, Jairo. Sigue siendo la misma teoría. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, cuando se unen varios átomos, o varios elementos, forman las moléculas, ¿cómo se unen? Por medio de enlaces. ¿Ok? Entonces, cuando ellas se unen, ya forma, por ejemplo, el agua, que era el que estábamos viendo ahorita, el agua. ¿Cierto? Son dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, unidos por medio de enlaces. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando yo voy a dar el peso molecular de ellas, es el peso molecular, que sería el peso atómico del hidrógeno multiplicado por dos, más el peso atómico del oxígeno multiplicado por uno, igual. Y eso me da el peso molecular. Y el peso molecular sería el numerito de la masa molecular del agua, con unidades de, con unidades. ¿Cuáles son las unidades? Las que acompañan el numerito. Gramos de agua por cada mol de agua. ¿Cierto? ¿Hasta ahí lo tenemos claro? Muy bien. Dime. Cierto que igual los elementos, o los elementos que son solos, por ejemplo, el hidrógeno, también tiene enlaces, que son los que unen los átomos de hidrógeno. Mar Isabel, ahí se permiten dos cosas. Tú puedes tener hidrógeno solito, como átomo solito, y ella unirse por medio de fuerzas de interacción a otro átomo de oxígeno. Entonces, ya ahí no habrían enlaces, porque quiere decir que el hidrógeno está solito, pero generalmente el hidrógeno nunca está solito. ¿Se acuerdan que yo les dije que en su mayoría los átomos siempre están diatómicos, que los únicos que están siempre solitos son los gases nobles? Porque ellos, por nobles, por bobitos, por noblecitos, porque ellos no quieren reaccionar, ellos no se unen. Entonces, generalmente, son los únicos gases, los gases nobles, son aquellos que se unen por fuerzas de interacción, es decir, por fuerzas de Van der Waals. ¿Estamos de acuerdo? Pero, por ejemplo, el hidrógeno se une siempre a otro hidrógeno y lo hace por medio de enlaces covalentes. ¿Se acuerdan que el enlace covalente es polar y no polar? Y cuando es no polar es porque se une él con el mismo. Entonces, generalmente el hidrógeno nunca está solito, sino que el hidrógeno siempre está H2. Entonces, siempre que tú dices gas hidrógeno, estás preguntando el H2. Entonces, la respuesta ahí es ambigua. Tú puedes decir que el gas está compuesto por moléculas de hidrógeno solitas o puedes decir que el gas está compuesto por moléculas de hidrógeno diatómicas, es decir, donde se unen dos de ellas por medio de enlace covalente y ya las moléculas diatómicas a otra molécula diatómica se unen por las fuerzas de Van der Waals. ¿Me hice entender? Profe. Dime, Jairo, ya sé qué me vas a decir y ya te voy a responder. Ahorita, si no lo respondo con lo que voy a decir, tú tranquilo. Entonces, pueden ser dos respuestas. Pueden ser dos respuestas. Una, que tú me digas, no hay enlaces, porque los enlaces, no fuerzas de interacción, sino enlaces. No hay enlaces porque tú tomaste el gas como hidrógeno solo. Porque yo coloqué H solo. ¿Están de acuerdo? Y ahí le contesto a Jairo. Y otra cosa es que yo te coloque el gas H2, es decir, con moléculas de hidrógeno diatómica, y tú me dices, ajá, ahí es una sola molécula porque son dos átomos de hidrógeno, pero hay enlace covalente porque son dos Hs. Es un H2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú me contestabas en el quiz que era enlace covalente, yo entendía que tú me estabas diciendo que era el enlace covalente lo que une al gas más común del hidrógeno, que es H2. Pero si me colocabas que no había enlace, también estaba correcto, porque generalmente los átomos solitos, ellos que hay enlace van a ser, y aparte ellos, cuando ellos se unen entre sí, formando una sustancia, ya como átomo solo, ya no se unen por enlace, sino por fuerzas de interacción. Es decir, por esas que son súper débiles. ¿Estamos de acuerdo? Esas que mantienen los átomos unidos, pero que no son, no requieren de tanta energía para romperse. ¿Se acuerdan que les mencioné eso? Entonces, no sé si me entendiste, Marisabel. Sí, profe, gracias. Y Jairo, ¿te respondí? Profe, que comes, que adivinas. Ok, perfecto. No, ¿sabes por qué? Por lo que me preguntaste durante el quiz. Por lo que me preguntaste durante el quiz. Muy bien. Entonces, yo creo que me quedó, les quedó claro. Ahora, yo quiero aclararles lo de equivalencia. Recuerden ustedes, que yo les había dicho a ustedes, que la equivalencia, que cuando un átomo reacciona con otro, para formar una molécula, lo que importa, y se los dije desde hace mucho tiempo, son los electrones de valencia. Los electrones de valencia, no solamente son los que importan, porque ellos son los que se comparten, se ceden, se quitan, ¿cierto? Sino que son los que denominan la equi, que significa valor de la valencia, equivalencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo quiero que, ya hablando de la equivalencia, 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 yo quiero que ustedes miren los electrones de valencia, o los estados de oxidación, que es lo que pierde o gana, un elemento cuando se asocia, o cuando reacciona químicamente, del hidrógeno. Miren el hidrógeno, miremoslo así sencillito, el hidrógeno. ¿Cuál es? Profe, en mitad. ¿El qué? Otra vez. En la tabla periódica dice, Valencia la más estable es ese. Sí, claro, la más estable es ese. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice, Jairo? Profe, se me cayó la tabla, pero acá bajo la cámara, en un segundito. Bueno, compañeritas, ayúdenle a Jairo. ¿Cuál es la valencia del hidrógeno? Esa es la desventaja, estar en la casa. Muy bien, ¿cuál es la valencia del hidrógeno? Por el chat. Por el chat. Sí, Caterine, perfecto, es uno. Muy bien, la equivalencia del hidrógeno es uno. Esa es la equivalencia, quiere decir, que tiene un electrón, que si quiere ir, se gana o se pierde, es con el que él reacciona. ¿Estamos de acuerdo? Pero, esa carga, ojo, la carga de esa valencia, ¿es positiva o es negativa? Caterine, me puedes contestar por el chat, si quieres. El que quiera contestar. Quiero pensar que Caterine no tenga micrófono. Hola. Muy bien, entonces, es positiva. Muy bien, María Fernanda, entonces la carga es positiva. Entonces, cuando yo le digo a ustedes otra vez, equivalencia es uno, es el electrón el que él tiene para ceder, para compartir, para reaccionar, el más común es uno, y la carga es más uno o uno más, es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Así de sencillo. Muy difícil. Pero, 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 ¿es porque es la más común o porque, porque mi tabla periódica parece positivo o negativo? No, 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 recuerden, Marisabel, y ojo con lo que te voy a decir, otra vez vuelvo y lo repito, recuerden que yo siempre les he insistido en clase, es que las tablas periódicas tienen tantos autores y tanta información que quieren dar ellos en esa tabla periódica, que no saben qué más meterle, el que más le meta es la mejor tabla, ¿estamos de acuerdo? Pero recuerden lo que yo les he dicho a ustedes, recuerden lo que les he dicho, siempre los que están al lado izquierdo de la tabla periódica de los semimetales, tienen carga positiva, ¿sí lo recuerdan? Positiva. Los semimetales son los únicos que tienen esa ventaja de ser positivos y negativos, y si van a una fiesta con positivos, se cuadran a un positivo y salen con pareja, y si van a una fiesta con... Son hombres sexuales, Así de sencillo, ¿sí o no? Ahora, los no metales son negativos, lo más común, lo más general en ellos, es que ellos se comporten así, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí me entendiste, María Isabel? Pero entonces, ¿habrían reglas, excepciones a eso? Claro que sí, y yo también creo que se las he dicho, y te voy a explicar una, resulta que yo les he dicho a ustedes, que los metales reaccionan con los metales, ¿cierto? como el cobre y el zinc para formar el bronce, tú mismo lo dijiste, entonces la pregunta es, profe, ¿cómo hacen ellos si supuestamente según nuestros abuelos y nuestra mamá, ellas positivos se unen con negativos? No, 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 recuerden que, recuerden que, hay enlaces donde se unen ellos mismos con ellos mismos, por ejemplo, lo que me preguntó María Isabel, profe, y si se reúne un H con un H, entonces, ¿cómo así? El H no es positivo, entonces, ¿se va a unir con otro H que también es positivo? Sí, es posible, entonces, ¿cómo lo hacen? Resulta que ellos, para poder reaccionar entre ellos, ellos pueden ser positivos y negativos, entonces, ellos se contrarrestan, y por eso forman las moléculas que, por ejemplo, tienen enlace polar, enlace covalente polar, ¿sí lo recuerdan que son ellas mismas con ellas mismas? Y yo les dije, ellas se contrarrestan, ¿sí lo recuerdan? Sí, profe. Entonces, es posible que yo, siendo el hidrógeno, yo diga, ah, es que yo me quiero unir a otro hidrógeno, para formar el gas más común que yo tengo en la naturaleza, entonces, me uno a otro H, y ese H en ese momento me pone un 1, pero negativo, y se une a mí. Entonces, por eso hay tablas donde les ponen 1, positivo y negativo, pero yo les había dicho a ustedes, lo más común, y se lo repetí muchas veces, es que de los semimetálicos, hacia la izquierda, todos sean positivos. Los semimetálicos, hombre, ellos no tienen vuelta y baja, positivos y negativos, y los no metales, negativos, ¿sí lo recuerdan? Profesor, pero por ejemplo, en el quiz que aparecía, sería negativo o positivo, a mí casi toda la tabla, pero yo me parece que son de las dos, entonces, para ver pues de las dos, ¿puede ser una respuesta mala? Daniela, ¿sabes una cosa? Como yo soy consciente, de que ustedes sacan mucha información, de la tabla, yo lo valí, ¿sabe por qué? Porque lo están sacando de la tabla, si estaba bien, y era la información de la tabla, es válido, ¿estamos de acuerdo? Porque, Daniela, en la naturaleza, vas a encontrar que, como yo les había dicho a ustedes, en alguna clase, no sé si ustedes lo recuerdan, es que los elementos, de la tabla periódica, son como nosotros las personas, hombre, yo quiero ser diferente, a todos los demás, y en un momento, me quiero comportar totalmente diferente, a todos los demás, ellos también lo pueden hacer, ¿quién dice que no? O sea, si yo me quiero comportar como negativo, ponerme a otro elemento, que no necesariamente es lo más común, pero que me gusta, porque eso que a mí nos pasa a los seres humanos, puede haber un bicho raro por allá, que particularmente a mí nunca me ha gustado, pero ese día me gustó, y ese día me lo quise desuquear, y ese día me gustó, ¿cierto? Entonces, ese día el elemento, no fue positivo, sino negativo. No mueve, ay no, no me diganlo. ¿Entendieron lo que les acababa de decir? Profe, sí, tengo una pregunta. Claro, dime. A ver, habíamos dicho que los enlaces covalentes, son los enlaces que ocurren entre los no metales, ¿cierto? Exacto, sí. Entonces, cuando dos átomos de hidrógeno entran en un enlace covalente, y generan una molécula diatómica, el enlace, ¿hay alguna variedad en el enlace? Debido a que, como, o sea, cambiarían algo, porque, o sea, lo que me refiero es que, lo normal es que un enlace es, es que no sé cómo explicarme. Sí, mira, yo te voy a explicar, te voy a explicar lo que pasa. Recuerda que hay covalentes polares, y covalentes no polares, ¿cierto? Entonces, todo covalente polar, es el que es normal, el que es un elemento, con cualquier otro elemento, que son no metálicos, pero es él con otros. ¿No me acuerdo? Entonces, queda cargado, que se estabiliza, y es polar, exacto. En cambio, cuando yo como hidrógeno decido, decirle a mi otro hidrógeno, que se ponga negativo, que quiero unirme a él, hacen un enlace, que se llama covalente no polar, no cargado, y mira que es yo con yo, yo les decía, son autosuficientes, no necesitan a nadie más, sino a ellos solitos. ¿Sí te lo recuerdan? Entonces, ese no polar, ese no cargado, es ese yo con yo. Ese que yo le digo al otro hidrógeno, hombre, me gustas, no me quiero unir a nadie, diferente a ti, vuélvete negativo, y te unes a mí, y me contrarrestas. Así es, porque eso también nos pasa, y hasta en la vida se ve, en los comportamientos se ven. ¿Estamos de acuerdo? Mire, yo puedo ser una niña muy rica, muy, 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 ¿cómo se dice? Muy delicadita, y no falta que me llame la atención alguien que sea lo totalmente contrario a mí, burdo, grosero, vasto, y ese día me gustó. Ay, sí. Y que tenga un amigo que sea totalmente contrario a mí, ese día, y me gusta, y me encanta, y me encanta estar con él, y eso le pasa hasta a los elementos. Es que eso es de la vida, eso es de la naturaleza, si nosotros asociamos la naturaleza con todo lo que nosotros debemos aprender, es más fácil, mucho más fácil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿me entendieron ahora sí, chicos? Dime, Sí, eh, profe, yo le voy a decir algo, entonces, con usted podemos tener eso, pues, como para no mirarlo totalmente a la tabla, decir que, pues, los metales, positivos, los no metales, negativos, y los semimetales, eh, los dos. Sí, claro, pero, nosotros siempre lo podríamos pintar así. sí, sí, exactamente, pero vas a darte cuenta que en el quiz, les valí lo que decía la tabla, porque es que, puede ser, es posible, ¿sí me entiendes? Pero si usted me dice, profe, es que los metales son positivos, yo digo, perfecto, me entendió desde un principio lo que yo quería que entendiera. ¿Estamos de acuerdo? Lo más común, lo que es más común, es eso. Es lo que ellos normalmente hacen. ¿Listo? Listo, gracias. Ahora, para terminar este pequeño cuadrito que se me llevó casi toda la clase de laboratorio, les voy a dar las unidades de la equivalencia, que ya muchos lo saben porque muchos lo respondieron. Entonces, y lo tiene la normalidad, y es, como esta es del hidrógeno, entonces, es un, ojo, si es equivalencia, no tiene el signo. Si es la carga, es uno más. ¿Estamos de acuerdo? Pero como es equivalencia, las unidades son equivalentes de hidrógeno por cada mol de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Equivalentes de hidrógeno por cada mol de hidrógeno. Ahora, usted le dice, ¿y cuál es la carga? Ah, usted dice, pues, positiva. Así de sencillo, positiva porque está en el lado izquierdo de la tabla. ¿Listo? ¿Lo entendieron, chicos? Muy fácil. Profesor, esto es Pérez. Sería la carga, la equivalencia y las unidades. Las unidades son equivalentes de hidrógeno por mol de hidrógeno. Porque recuerden lo que yo les he dicho, el número de abogados, el peso molecular, lo indico Jairo, el número de abogados, el peso molecular, y la equivalencia siempre se refieren a un amor. Siempre. Dime Jairo. Profesor, entonces yo tengo una pregunta. Aquí estoy en mi tabla periódica, y por ejemplo, vamos a coger el nitrógeno. Y el nitrógeno. Y el nitrógeno. Y el nitrógeno me aparece en mi tabla periódica 3, 5, 4 y 2, y todos me aparecen en más y en menos. Entonces, yo cogería cuál, ahí el 2. O pondría los cuatro números, cada uno en equivalente de N sobre mol de N. Bueno, exacto. Tú me puedes decir, ojo lo que voy a decir, tú me puedes decir, si yo, si tú has aprendido mucho conmigo, tú dirías, la carga más común es negativa. ¿Estamos de acuerdo? Porque es no meta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y tú me podrías decir, es, la equivalencia es, o dos equivalentes por mol, dos equivalentes por cada mol, o tres equivalentes por cada mol, o cuatro equivalentes por cada mol, o cinco equivalentes por cada mol. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué depende cuál de esos números sea? ¿De qué depende cuál de esos números sea? ¿De qué depende cuál número sea? Del tipo de enlace que haga ahí en la sustancia. Exacto. Muy bien. Te voy a colocar un ejemplo. ¿Puedo ahorrar? ¿Cierto que sí? ¿Puedo ahorrar? Sí. Profe, qué pena, Cato te está preguntando por el chat, creo. Profe, si, por ejemplo, me piden la equivalencia. Ah, ya te voy a responder, Cati. Muy bien, gracias. Excelente. Qué chévere que tienes ahí esa amiga que siempre que escribes me dice. Muy bien, gracias. Y por ayudarme a mí también, claro está. Entonces, es, es así. Voy a hablar de, ¿cuál es el nitrógeno? ¿Cierto? Entonces, Jairo, mira, tenemos NH3, el nitrógeno está aquí, ¿cierto? Y tenemos ácido nítrico, HNO3, aquí está el nitrógeno. La pregunta es, profe, ¿qué equivalencia aporta el nitrógeno en esa sustancia? Entonces, es así. Y ojo que esto sí es importante, y yo ya se los había enseñado. Ya te va a responder Caterine. Entonces, ojo que esto sí se lo había enseñado. ¿Cuál es la carga más normal del hidrógeno? Ojo, ya no quiero que me digan, profe, ¿cuál es la carga más negativa? No. Uno, pero carga. ¿Qué es carga? Positiva, ¿cierto? Uno más. Positivo. Eso, uno más. Entonces, estos dos multiplicados me dan, ¿qué? Tres más, ¿cierto que sí? Sí, señor. Entonces, ¿cuánto me tiene que aportar en electrones el nitrógeno para, para recontrarrestarme esta carga? Tres más. Tres negativo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la equivalencia que me está aportando el nitrógeno aquí? Menos tres. No. O tres negativo. No. ¡Oh! No, porque si tú me estás diciendo tres negativo o menos tres, me estás dando la carga. La equivalencia es tres solito. ¿Sí me entendiste? Ah, ok. La equivalencia quiere decir el número de, el número de electrones que ya está poniendo a disposición en esa, Ah, ok. No importa, no importa si es positivo o negativo, es la, el número, el valor absoluto, por así decirlo. Así es, Jairo, perfecto. Porque ella me está poniendo tres electrones. ¿Cómo los está poniendo? con carga negativa, porque necesita contravestar la positiva. ¿Sí me entiendes? Pero está poniendo. Sí señora, pero son tres. Y esos tres tienen unidades de equivalencias de amoníaco por cada mol de amoníaco. ¿Lo entendieron? ¿Entendido chicos? Profesor, profe, por ejemplo, pregunta. Jairo, un momentico. Pregunta, pregunta primero, dale. Daniela. Ah, ok. Profesor, que, por ejemplo, lo que acabo de explicar fue un nitrógeno, pero es que en él pues aparecían solos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo lo que hice era coger los primeros, pues el primer, el primer número que salía. Entonces, pues no sé. ¿Está bien? ¿Está bien? Es que precisamente lo que les estaba diciendo, si lo sacaron de la tabla, está bien. pero yo necesito que tengan claro el concepto, ¿sí me entiendes? Ah, bueno, pues lo dirás. Esa es la... Ahora sí, Jairo, puede seguir. Ay, profe, qué pena. Entonces, profe, un segundo, por favor. dale. Bueno, entonces, yo antes de que Jairo termine, quiero complementar esto. Entonces, miren que el nitrógeno está en esta molécula, pero también está en esta molécula. La pregunta es, ¿cuántos electrones está aportando él acá? Entonces, quiero que recuerden ustedes que este es un ácido, y que entonces la equivalencia la da el hidrógeno, ¿cierto? Porque es el positivo. Y que este que está aquí, este que lo se une aquí, es un ion que se llama el ion nitrato, y que ustedes lo tienen en la tabla. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Muy bien, entonces, y que este ion tiene una carga negativa, por eso estoy diciendo carga, uno negativa, ¿cierto? Y que, por eso el hidrógeno se une a ella, porque la carga del hidrógeno es uno positiva. Entonces, ¿cuál es la equivalencia de la molécula? Pues, un equivalente de ácido nítrico por cada mol de ácido nítrico, porque es, los electrones que están compartiendo el ion y el átomo, para poderse unir. Es que la equivalencia, la equivalencia es, ¿qué átomos son los que se comparten en la unión, en ese matrimonio? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Yo no sé si les quedo claro. Sí, profe. Pues, a mí sí. Ya me quedo claro, sino que tengo una pregunta. Entonces, lo que le iba a preguntar, profe, era que, en la tabla que usted nos puso, habían dos cosas. Uno era equivalencia, y otro era lo de, lo de la unidad. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de, en el primero, digo, tres en la primera casilla, y en la segunda pondría, EQ de NH3 sobre mol de NH3. Así se respondería bien el examen. Excelente, porque una cosa es la magnitud, el valor, y otra cosa son las unidades. Las unidades es lo que acompaña ese número. Lo que le dije significa ese número. Entonces, para esto nos tenemos que aprender, es esto de los ácidos, del grupo metil, las bases, y las sales. Para saber lociones que dan esas cosas. Y, aparte de eso, miren, ¿saben cómo es de lógico? Miren, tanto que ustedes dicen, déme tres, ustedes llegan a la plaza y le dicen, déme tres de papa, o usted le dice, déme tres kilogramos de papa. Tres de papa o uno, no. ¿Usted le dice así? ¿Tres de papa? No, tres kilos de papa. Ay, sí. Tres kilos. Entonces, cuando usted le dice kilo, le está poniendo las unidades, porque le está diciendo, ¿qué significa ese tres? Porque el señor le dice, bueno, pero le doy tres libras, tres kilos, tres qué. ¿Cierto? Entonces, tú le estás poniendo las unidades, que significa lo que significa ese tres. ¿Qué es ese tres? Libras, kilos, kilogramos, nanogramos, microgramos, ¿sí me entiendes? Entonces, esa unidad, esa unidad que acompaña el número, es muy importante. Y por eso es que el sistema internacional de unidades, se basa en unidades, no en números. ¿Estamos de acuerdo? Compañeritos, ¿ya puedo cerrar este capítulo de la clase? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, entonces, no sé qué ir al grupo. Tienes toda la razón. Compañeritos, ¿qué dicen? Ah, y espere que me falta corresponderle a Caterine, Caterine. Si por ejemplo, me piden la equivalencia del Q. Ah, muy fácil, muy fácil. Miren lo que pregunta Caterine ahí en el chat. Caterine me dice que la equivalencia de este, de este que es el bronce, el bronce, para que ustedes sepan que también tienen fórmula. Díganme, ¿cómo harían ustedes la equivalencia si los dos son metálicos? Yo quiero que miren la equivalencia de cada uno de ellos y por qué están unidos así. ¿Por qué se unen así? Profe, dime. ¿Dónde es que estoy perdido? Cuando encuentro ese Q y ese ZN. Están en el periodo 4. Ajá. En el periodo 4 es la fila, ¿cierto? Es la fila, la que es horizontal. Sí, profe. Sí, sí, no. Profe, dice, el ZN dice 2, el equivalente, el equivalente sería 2 del ZN. Sí. Los dos son 2. Y el 1, loco. Y los dos son 2. Después está la hito. Mire, usted ve el sin, y a la izquierda. Ah, sí, están ahí pegados. Qué vergüenza. Profe, entonces eso sería un enlace metálico no polar. No, metálico ya no es no polar porque metal con metal es, es, es no, o sea, ya ahí no hay forma, ya es metálico. Porque son metal con metal. ¿Estamos de acuerdo? Ya ahí no es ni polar ni no polar, no hay, ya es metálico solamente. ¿Listo? Porque recuerda... ¿Eso de polar o no polar solo aplica cuando son no metales? Cuando son no metales. Muy bien, excelente. Ok. ¿Sabes por qué? Porque en lo metálico todos van a ser de la misma carga. Y entonces miren, ahora sí, Caterine, ¿cuál sería la equivalencia de esa sustancia? Dímela tú, escríbemela. ¿Cuál sería la equivalencia? Si ambos aportan lo mismo. ¿Cero? No, 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 Cero si fuera un gas noble que no reacciona con nadie. Cero si es un gas noble que dice, hombre, yo dejo que me pase por el lado y ni me fue ni me fue. Los gases nobles son como los que son asexuales. No les interesa a nadie. No, tampoco. Cuatro no es porque cuatro sería si tuvieran un subíndice dos cada uno de ellos. Miren que es de uno. No, ¿y por qué uno? ¿Dónde está el uno? ¿Dónde está el uno? Profe, sería el ocho. ¿Ocho? ¿Y dónde está el uno? Sería dos, profe, dos. Chicos, dos, ¿cómo así? Profe, pero una pregunta, o sea, es dos, pero uno como de, no hay como definición. ¿Y cada uno de ellos está poniendo dos electrones? ¿Profe? Increíble, yo nunca me había, nunca me había visto tanto. Entonces, ¿qué? Profe, qué pena. Es dos, ¿no? Es dos. Claro, porque cada uno de ellos pone dos electrones, se los comparten, se los ceden, los cogen, los determinan. Me hubiera dicho, con esos dos electrones se reaccionan, tanto el uno como el otro, con el otro, con el uno. Así de sencillo, así es una pareja, ¿sí o no? Bueno, se supone que así debe ser una pareja. Ojalá las parejas hicieran enlaces metálicos. Eso sí es difícil de romper, pero resulta que es que existe el enlace iónico, el enlace covalente y las fuerzas de interacción, y eso sí lo rompe el que quiera. ¿Estamos de acuerdo? Pues cuando se quiera. Entonces, entonces, miren, chicos, entonces, ¿la equivalencia cuál es? ¿Les quedó claro cuál es la equivalencia? ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Profe, uno, ocho, yo no sé dónde salió. Sí, profe. Podríamos definir que la equivalencia es como el valor absoluto que aporta el elemento para estabilizar la sustancia. No. Así es, los electrones, los electrones, el número. Profe, eso, los electrones. Ajá. Profe, la equivalencia siempre va a ir en positivo. La equivalencia no va a ir en positivo, va a ir sin signo, porque cuando te pones signo, no se llama equivalencia, sino se llama carga. Ah, bueno, que ya pones signo, me queda muy claro. Perfecto, me alegra. Bueno, chicos, entonces, ahora sí, ¿cierto? Cate, ¿te quedó clarito? Después de haber dicho cuatro, ocho, uno, ¿te quedó claro? ¿Sí o no? Listo, muy bien. Entonces, profe, dime, dime. Ya sé por qué, nos equivocamos, entonces que nosotros, en vez de sacar la equivalencia, estábamos, cuando usted nos explicaba que, por ejemplo, se ponen dos, para que igual den cero, que se necesitaba el más y el menos, y ya luego la equivalencia. Ya, ya, ya entendí. Ok, muy bien. Entonces, yo creo que ya no le voy a alcanzar a dar la otra parte de la clase, voy a intentar, pero si no, no se preocupen que eso también se va a ir en clase después de configuración electrónica, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahorita, resulta que cuando nosotros, para seguir con la clase que realmente era del laboratorio, ya vimos la composición porcentual de cada elemento en cada fórmula molecular, ¿cierto? Pero cuando ya entramos a una reacción, hay una pregunta muy básica, una pregunta muy básica, que es, ¿cuánto se produce? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto de ese, de esa sustancia se produjo en la reacción? ¿O cuánto de ese reactivo yo necesito poner en la reacción para poder producir lo que quiero? ¿Estamos claros en lo que les estoy diciendo? ¿Estamos claros en lo que les estoy diciendo? ¿Esto para producir lo que yo quiero? Es decir, ¿Qué me produce? Entonces, CO gaseoso reacciona con oxígeno diatómico gaseoso y me produce CO2 gaseoso. Entonces, la pregunta que yo me podría hacer en esta reacción es, ¿cuánto CO2 se está produciendo? Así es que los ingenieros ambientales y los agroambientales dicen, ¿cuánto CO2 estamos produciendo y contaminando en la atmósfera? O, ¿cuánto monóxido de carbono entró a reaccionar con el oxígeno del aire que produjeron los carros? ¿Cuánto para generar esa cantidad de dióxido de carbono? Si me están entendiendo lo que les estoy diciendo, es decir, aquí ya vamos a cantidades, no a fórmulas, no a átomos, sino a cantidad generada en realidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están entendiendo? Yo me repito otra vez, por favor. Clarísimo que sí. Cuando yo tengo una reacción, una ecuación química, porque esto apenas es una ecuación química, esa ecuación química tiene que representar la reacción que ocurre en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, yo les puse esta. Entonces, llega un agroambiental y dice, ah, es que ¿cuánto CO2 se está produciendo en la atmósfera? Es decir, ¿cómo yo cuantifico cuánto CO2 se generó? Y la otra pregunta que me puedo hacer es, ¿cuánto monóxido de carbono entró en la reacción para yo poder saber cuánto monóxido se generó? Pero, ¿me estás entendiendo en este momento? Aquí ya estamos hablando de cantidad. Pero ya que, pues, por medio de una ecuación generamos preguntas. Sí, claro. Y no solamente la generamos, la respondemos, que es lo más importante. La respondemos. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para entender esto es saber si la ecuación realmente me está representando la reacción que ocurre. Para saber si ella me está representando, o está modelando o simulando la reacción que ocurre en la realidad, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer para saber que ella realmente representa? Profe, que lo que haya entrado haya salido totalmente. Así de sencillo, Jairo. Lo dijiste perfecto. Que se cumpla la ley de la conservación de la materia de la masa. Eso. Que hay que hacer, ¿qué? Balancear. Muy bien. Entonces, vamos a mirar. Jairo, tú mismo, ¿cuántas moléculas de carbono, porque es distinta al oxígeno, están aquí en los reactivos? Una que entró y una que salió. Muy bien. Y una que salió. Está igual, ¿cierto que sí? Está balanceado. Este porque es el carbono. Ahora vamos con el oxígeno. ¿Cuántos átomos, cuántas moléculas de oxígeno entraron? Aquí, una y acá. Tres. Tres en total. Tres. Muy bien. Y deben ser iguales a las de allá. ¿Cuántas hay allá? Dos. Bien. Está desbalanceado. ¿Cierto que sí? Exacto. ¿Qué tendríamos que hacer? Balancear. ¿Cómo lo balanceamos? Hay que poner un dos en el resultado. Un dos, dos CO2. Ahí. Y había que poner un dos ahí. Y había que poner un dos adelante del oxígeno también. No, profe. ¿Del oxígeno? No, mira. Ahí. Me parece más fácil colocarlo. Ah, porque ya está. Sí, no, profe. Ya está. Me parece más fácil. Ahora, como ya lo balanceamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verificar de nuevo, ¿cierto? Vamos a verificar. Jairo, ayúdame otra vez. ¿Cuántos de carbono quedaron esta vez? ¿Cuántos de carbono hay acá? Dos. Muy bien. Dos. ¿Y al otro lado? Dos. Muy bien. ¿Cuántos de oxígeno quedaron ahora? Cuatro afuera. Pues, cuatro del total y cuatro que entraron. ¿Y al otro lado? Cuatro que salieron. Perfecto. Quedó balanceada, ¿cierto que sí? Muy fácil. Sí, señora. ¿Haciendo qué? Solamente colocándole dos doces como coeficientes estequiométricos de manera adecuada. Así de sencillo. Eso es balancear. ¿Cierto que sí? ¿Lo entendimos todas? ¿Todos lo entendimos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, resulta que cuando yo quiero cuantificar cuánto CO2 se forma o se genera y cuántos monóxido de carbono tiene que entrar, me valgo de esos coeficientes estequiométricos. Me valgo de esos coeficientes estequiométricos. ¿Cómo me valgo de ellos? Ojo. Y hay profesores que le llaman el método del mol. Hay profesores que le llaman el método de la equivalencia. Hay profesores que le llaman como le quieran llamar. A mí lo que me interesa es que ustedes lo aprendan. Y yo quiero que ustedes sepan esto. ¿Cuántas moléculas de monóxido tienen que reaccionar con las del oxígeno para formar esas dos moléculas de CO2? ¿Cuántas? ¿Cuántas moléculas de monóxido tienen que reaccionar? Dos. Dos. ¿Y con cuántas de oxígeno? Dos. Entonces, esto... ¿Una molécula de oxígeno diatómico? No. Esto de atómico. Muy bien. Excelente. Como está ahí. Entonces, ¿cuántas moléculas de monóxido? Dos. ¿Y cuántas moléculas de oxígeno? ¿De atómico? Una. Muy bien. Entonces, a esto yo le digo una relación... Una relación molar, molecular. ¿Listo? Una relación molecular. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántas moléculas de monóxido reaccionaron para formar dos moléculas? ¿Cuál es la relación entre ellos dos? ¿Cuántas reaccionaron de monóxido? Dos. ¿Y cuántas se formaron de CO2? Dos. Entonces, la relación es dos a dos. ¿Lo entendieron, chicos? Por ejemplo, si vamos a hacer la relación de cuánto monóxido de diatómico reaccionó para formar las de dióxido de carbono, ¿cómo es? ¿Cuántas reaccionaron de monóxido? Una. ¿De dióxido? Uno, uno. ¿De diatómico o una? ¿Y de dióxido de carbono? Dos. Entonces, la relación es uno a dos. ¿Lo entendieron? Porque es los coeficientes estequiométricos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron, compañeritos? Profesor, ¿nos podrías dar otro ejemplo, por favor? Clarísimo. O el mismo, ¿no? No, hagámoslo otra vez. No me preocupa. Ya sabemos. Profesor, de amoníaco. El amoníaco, listo. Entonces, hagamos. ¿De formación o de descomposición del amoníaco? De formación, no. De formación, listo, ¿no? Como tú quieras. Eso aquí se le da lo que el cliente diga. Muy bien. Entonces, vamos. Entonces, el amoníaco, ¿qué necesita? Hidrógeno gaseoso más nitrógeno gaseoso, ¿cierto? Que forma... Y oxígeno. Ah, eso. No, el oxígeno no participa ahí. Muy bien. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, Daniela, es mirar si esta reacción representa, si esta ecuación, porque es una ecuación química, representa la reacción. Lo primero que tendría que verificar es la ley de la conservación de la materia. ¿Cómo la verifico? Por medio del balanceo. Sí, pero para verificar, lo primero que hago es mirar cuántos hay en este lado y cuántos se generaron en el otro lado. Entonces, hagámoslo. ¿Cuántos átomos de hidrógeno entraron acá? Dos. Dos. ¿Y cuántos salieron acá? Hasta en el topo no veo. Uno. No aparece la pantalla de Jairo. ¿Sabes qué debes hacer, Daniela? Coge mi pantalla y cuando estés parada en la imagen de mi pantalla, le das clic y se llama, ¿cómo es que se llama eso? Enclavar esto. Venga, le digo cómo. Fijar pantalla. Anclar. Fijar pantalla. Y ahí ya ves la mía solamente. ¿Listo? Ya la mía no se mueve. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Lo estoy intentando. Listo. Le das clic y le dice fijar pantalla. Fijar pantalla, ¿dónde lo pongo? Es que no, le doy clic. Profe, es que yo lo tengo por celular. Ah, por celular no te sé decir. Es más fácil. Llega y le dan los tres punticos que hay. Ahí en la pantalla la profe y ahí le aparece la opción. Ah, bueno, gracias. Voy a intentar. Chévere, gracias. Muy bien. Entonces, gracias, Jairo. Entonces, miren, para que ella, entran dos y salen cuántos de hidrógeno. Entonces, estaba desbalanceada, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Balanzar. Muy bien, balanzar. Balanzar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vamos a balancear. Siempre cualquier átomo diferente a ellos tiene el nitrógeno. Empezamos por cuál, por el nitrógeno. ¿Cuántos están? ¿Nitrógeno hay acá? Dos. Dos. ¿Y cuántos hay? Una. Una. ¿Qué tenemos que hacer para que sean iguales? ¿Qué tenemos que hacer? Para que el uno sea igual al dos, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, supongo que agregar un dos al amoníaco. Muy bien. Entonces, agregámosle un dos. Ya, como ya lo hicimos, ahora vamos a, ya otra vez, dos y dos, ¿cierto? En este momento. Pero ya que hablamos del nitrógeno, ahora, ¿quién nos hace falta? Balancear el hidrógeno. El hidrógeno. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, ¿cuántos? Dos. Y aquí tenemos... Seis. Muy bien. ¿Qué hacemos para que estos de aquí seis, este dos, sea igual a seis? Un tres profe en la primera. Y aquí ya tendríamos seis y quedaría balanceada el hidrógeno, ¿cierto? Y para terminar, para hacerlo bien, como lo debemos hacer, es verificar. Vamos otra vez a verificar. ¿Cuántos de hidrógeno quedaron? Seis. ¿Cuántos salieron? Seis. Listo. Perfecto. Este es el hidrógeno. Ahora el nitrógeno. ¿Cuántos de nitrógeno entraron? Dos. ¿Cuántas salieron? Ya quedó balanceada, ¿cierto? Fácil. Sí. Muy bien. Entonces, ya en este momento podemos decir que ella ahora sí representa la reacción real. Entonces, ¿cuánto, ojo, qué necesitamos nosotros para poder calcular las cantidades? Es lo siguiente. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno reaccionan, de hidrógeno diatómico reaccionan para formar dos de amoníaco? Pues la relación es 3 a 2. 2. Este 3 a este 2. Son los coecientes psiquiométricos, ¿lo vieron? Y se llama la relación molecular o el método del mol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendiste? Por ejemplo, ¿cuántas moléculas de nitrógeno diatómico reaccionan para formar dos moléculas de nitrógeno de amoníaco? Profesor, que haría 2 a 2, ¿no? No, porque aquí en el coeficiente psiquiométrico no hay nada. 1 a 2. Ah, a 2. Listo. Son los coeficientes psiquiométricos, no más. Los que están al lado izquierdo de cada molécula. ¿Cierto que sí? ¿Lo entendiste? Sí. Muy bien. Sí. ¿Eso sería el método que apropé? Hay profesores que le llaman el método del mol, método del mol. Hay profesores que le llaman equivalencia molecular, ¿cierto? No sé. Yo lo llamo equivalencia estiquiométrica. Para mí es una equivalencia estiquiométrica que me dice cuántas moléculas reaccionan para formar otras moléculas de otra sustancia. Yo lo llamo, yo prefiero llamarlo equivalencia, equivalencia estiquiométrica. Porque saben de la ecuación y son los coeficientes estiquiométricos. Estequiométrica. Pero ustedes lo pueden encontrar en los libros de varias maneras. Estiquiométrica. ¿Listo? Ay, y la tilde es acá, en la E. ¿Listo? Estiquiométrica. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendieron chicos? Muy bien. Entonces, como ya, como ya ustedes saben balancear, ya ustedes saben balancear, de forma rapidita les voy a decir cómo, les voy a decir cómo calculamos una cantidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo calculamos? Aunque no alcancé a darlo, no alcancé a darlo, se me fue la mayoría de la clase en el otro tema. Pero yo quiero que ustedes sepan que esto se puede hacer. Y lo vamos a volver a retomar, pero en clase. Pero después de que veamos todo lo que es configuración electrónica. ¿Ok? Entonces, yo me podría hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas moles de hidrógeno diatómico formarán? No, ¿cuántas moles? Ah, bueno, no. ¿O cuántas moles, cuántas moléculas, cuántas moles de amoníaco se formarán cuando reaccionan, por ejemplo, 6,23 moléculas? 6,23 moles de hidrógeno diatómico. Por ejemplo, eso podría ser una pregunta. La pregunta se la voy a escribir. ¿Cuántas? Dos, profe. Dos moles de nitrógeno. No, todavía no respondas tan rápido. Porque ya aquí ya estoy hablando de cantidades. De mol como cantidad de sustancia y de gramos como cantidad de sustancia. Ya no estoy hablando de moléculas, sino de moles como cantidad de sustancia. ¿Listo? Entonces, voy otra vez. ¿Cuántas moles, cuántas moles de amoníaco se forman? Si en la reacción, si en la reacción, si reaccionaron, vamos a colocarlo en gramos. Vamos a colocar 2.4 gramos de hidrógeno gaseoso, de hidrógeno diatómico. Para darle una mayor complejidad al ejercicio. Miren lo que me puede preguntar el ejercicio. ¿Cuántas moles de amoníaco se forman si reaccionaron 2.4 gramos de hidrógeno diatómico? Entonces, ojo, ojo, vuelvo el ejercicio para terminar la clase. ¿Será que en gramos yo me puedo meter a la ecuación estequiométrica? Profe. Dime. Con el puentecito pedagógico uno no puede hacer eso. Aquí ya no estamos convirtiendo. Aquí ya estamos sacando cantidades de una reacción estequiométrica. Entonces, el puentecito sí lo vas a utilizar para convertir de una sola sustancia en ella misma. Pero no ya para la ecuación como tal. Ya no para la reacción química. ¿Sí me entiendes? Ah, bueno, profe. Otra vez, chicos. ¿Cuántas moles de amoníaco se formaron si reaccionaron 2.4 gramos de hidrógeno? ¿Estamos de acuerdo? 2.4 gramos de hidrógeno. La pregunta es... Ojo, les estoy preguntando. ¿Yo puedo entrar con gramos aquí? ¿Con gramos de hidrógeno aquí? Profe, yo pensaría que no. No, pero estaba pensando en que uno podría, con el peso molecular, hacer esa relación. Muy bien. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque a todas las ecuaciones y a las reacciones yo no puedo entrar en gramos. ¿Tengo que entrar en qué cantidad? Moles. Muy bien. Perfecto, Jairo. Espectacular. Quedó contentísima por la respuesta. Tengo que pasar estos gramos de hidrógeno a moles por medio del peso molecular del hidrógeno diatómico y cuando ya no tengo en moles, ahí sí me meto acá. Entonces, les voy a hacer el ejercicio de forma rápida. Les pido paciencia, unos 5 minutos más y les va a quedar en el video. ¿Ok? Entonces, lo voy a colocar aquí. ¿Cuántas Moles de H2? Profe, Dime. Casi se ve un poquito mocho. Sí, lo puedo hacer así. ¿Ya? Eso, eso. Muy bien. Se forman con 2.4 gramos de H2. Listo. Ahí está. Y yo puedo borrar acá. Yo voy a borrar acá. Para que me quede espacio para hacer el ejercicio. ¿Ok? Entonces, miren cómo es de fácil. Miren cómo es de fácil. Es muy, muy fácil. Y es así. Profe, pero no sé qué ojo escribiendo. No era de NH3. Ay, sí. Tienes razón. Excelente, Daniela. Súper bien. Me encanta que estén en línea. Muy bien. Profe, es que tuvimos un desmayo esta semana, Daniela y yo. Y nos pusimos como Marilyn. Yo creo, pero a veces dice que a Marilyn le sirvió el desmayo como un verraco. Muy bien. Entonces, miren lo que es acá. ¿Qué es lo que pasa? Yo no puedo entrar en gramos. Entonces, lo primero que hago es calcular las moles de hidrógeno gaseoso. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo son las moles de hidrógeno gaseoso? Cojo 2.4 gramos de hidrógeno gaseoso. Y yo sé que dividiendo esto por el peso molecular, según el puentecito, paso de gramos a moles. ¿Cierto que sí, Jairo? Entonces, me dice que... Sí, profe. Muy bien. Entonces, me dice que... El peso molecular del hidrógeno es 1.0079. Pero mire que este hidrógeno ya es diatómico. Profe, sería 2.0158. Otra vez, Daniela, repítemelo. ¿Dos qué? 2,0158 gramos sobre mol. Entonces, gramos de hidrógeno diatómico por cada mol de hidrógeno diatómico. ¿Listo? Entonces, 0 gramos con gramos. ¿Listo? Y me queda que esto sería cuántos moles. Véntenme ustedes. Espere, profe. Vamos a dividir. Hágale. 2.4 dividido. Lo que Daniela hizo ahí fue el peso átomo para multiplicarlo por 2. Sí, porque son 2 átomos. Profe, me dio 1.1905. Listo, 1905 moles. Moles de hidrógeno diatónico. Muy bien, excelente. Entonces, miren cómo es de chévere. ¿Cómo puedo yo calcular cuántas moles de nitrógeno es? Entonces, yo digo, ah, moles de amoníaco formadas en la reacción. Ojo, ojo que esto lo clave. ¿Cómo lo hago? Como ya lo tengo en moles, como ya lo tengo en moles, entonces yo digo, ¿cuántas entraron? 1.1905 moles de hidrógeno. ¿Listo? Y aquí, ojo, para convertir estas moles, utilizo el método del mol o la equivalencia estequiométrica. ¿Y cómo la equivalencia estequiométrica? Ojo, ¿cuántas moles de hidrógeno entraron? ¿Cuántas? 3. Muy bien, entonces, ¿dónde lo coloco? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Y por qué arriba? Profa, porque es una relación 3 a 2, no. Pero la relación la puedo colocar donde a mí me convenga, de manera tal que las unidades se me cancelen. Ah, ok. Entonces, ahí sí la ponemos abajo para cancelarla. Entonces, son 3 moléculas que son moles de hidrógeno diatómico, reaccionan para formar ¿cuántas de nitrógeno? ¿Cuántas? 2. Muy bien, entonces forman 2 moléculas de amoníaco. Y esto es igual a las moles que se forman. ¿Les pareció muy bien? Pero ¿por qué 3 de hidrógeno no eran 6? ¿O me estoy confundiendo? No, porque... ¿Moléculas? ¿Cómo? Porque ya son los coeficientes estequiométricos. Son los coeficientes estequiométricos los que ya aquí, ya no digo, ah, es que son por 2, no porque estos ya son átomos. Y aquí lo que está relacionando ya es los coeficientes. La equivalencia estequiométrica es con los coeficientes no más, es decir, con estos números grandes. Entonces, estas relaciones de 3, 3 moléculas de hidrógeno que reaccionan para formar 2 moléculas de amoníaco. ¿Sí? Profe. Profe. Dime. Pero entonces, si, pues por ejemplo, usted nos pone ese problema en un taller, pues es un ejemplo. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la ecuación del amoníaco para poder hacer todo eso. Claro, es que van a tener la reacción. Van a tener la reacción y van a tener los nombres de los compuestos. Porque aquí ya hay reacción. Profe. Dime. Ay, qué pena. La compañera Isabel le quedó claro. Para que la prueba le termine. Es que yo llegué y me atravesé. Qué vergüenza. Listo. Jairo Dino. Profe, vea. Primero voy a hacer dos cosas. Es que cuando hablamos de moléculas, estamos hablando de los coeficientes. Que sería como cuántas de, cuántos. Ah, no, sí, sí, tienes razón. Cuántas H2 entran ahí, ¿cierto? Entonces si a uno le hablan de molécula, entonces uno inmediatamente mira el coeficiente. Exacto. Pero si ya le hablan de los átomos, entonces ya sí tiene que multiplicar uno el subíndice con el del frente. Con el índice. Y lo otro, profe, es que ya me dio eso y me dio 0.7936. ¿0. qué? 0.7936. 0.79, sí, señora, eso me dio. 0.7936. Entonces es 0.7936. Y esto me da moles de amoníaco. Así de sencillo. Muy difícil, compañeros. Es solamente saber que todo se relaciona con los coeficientes estequiométricos y que nada, nada, nada se mete aquí en cantidades diferentes a moles. ¿Lo entendieron? Sí, profe, tengo una pregunta. Claro, dime. ¿Usted por qué pone eso como una N o como eso ahí al frente del NH3? Ah, recuerda. Largo hacia arriba. Sí, recuerda que estas moles se pueden escribir con una N minúscula o con M, o con una palabra mor. Ah, ya. ¿Listo? Ah, ok. Ya. Sí, profe. Ay, ay, ay. Listo, chicos. Profe, entonces... Profe, ¿le puedo hacer la última pregunta? Ay, no, qué horror. Yo sí molesto. Claro, dale. Profe, es que no me quedó claro referente entonces al tema ese que tenemos de volumen, volumen, masa volumen. Esto se llama propiedades de concentraciones físicas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso para subsistir ese hueco que tenemos? Espere, lo de porcentaje, volumen, volumen, porcentaje, peso, volumen o masa volumen, porcentaje, masa, masa, son conversiones de una sola molécula. Es decir, de ella con ella. O de ella con ella. ¿Sí me entiendes? De una sola molécula. En cambio, cuando tú estás calculando, cuando tú ya estás en una reacción estequiométrica, ya estás cogiendo moléculas y formando otra. ¿Sí me entiendes? Aquí ya estamos en un paso justo más adelante. Sí, profe, sino que, o sea, yo la verdad ya estoy hablando fuera de este tema. Sí, estamos devolviéndonos al tema anterior, ¿cierto que sí? Sí, profe, es que antes de terminar la clase me gustaría saber. O estoy siendo muy intenso. Pero la pregunta es que no te he entendido bien qué es lo que quieres preguntar. O sea, es que, mira, ¿recuerdas que la compañera ahora habló de que nos fue muy mal en el taller? Los puntos que nos fue mal fue en los puntos que tenían el tema de concentraciones físicas de la sustancia, ¿cierto? Sí. El tema de concentraciones físicas de la sustancia es ese que dice volumen, o sea, esos puntos que usted sabe que nos fue muy mal. Entonces, profe, me gustaría saber cómo vamos a hacer con eso. Dime cuál es el punto y me dices cómo es el punto y yo con mucho gusto lo miro. Porque es que tú me dices no fue muy mal y en todos los que yo he visto la mayoría han quedado bien resueltos. Ay, profe, entonces el del problema, o sea, que estoy viendo que el del problema soy yo. Qué vergüenza, profe. No, pero dime cuál es para yo poder entender y poderte explicar. Si no, no te voy a volver. Profe, es que no, profe, le digo la verdad, es que el problema mío es que yo no fui capaz de abordar eso. Mira, yo agarré ese, por ejemplo, el cuarto punto. Ah, bueno, ok. Yo le di vueltas a eso, o sea, yo no sé, no entendí. Ay, pero por lo menos ya me dijiste el cuarto punto, es que ni siquiera me hubieras dicho qué punto. Muy bien. Entonces, ¿puedo abordar? No, profe, el cuarto y el décimo. ¿Y el décimo? Ok. O sea, no fui capaz de responder ninguno. Listo, entonces, colóquenme cuidado, ya son las seis y nueve minutos. Entonces, yo en un momentico les voy a hacer el cuarto, que es el más fácil de todos. Y si quieren, en clase resolvemos el 10. ¿Sí les parece? O si quieren, más bien, en clase resolvemos los dos antes de seguir con el tema de configuración. ¿Sí les parece? Sí, profe. Bueno, profe. Bueno, sí, porque no sé si tus compañías también tienen otro. Sí, bueno. Entonces, voy a dejar de grabar en estos momenticos. Para que paremos la grabación. ¿Cierto? Y...